A esta hora nos trasladamos a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Allí está nuestra compañera María Jiménez. Te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas noches. El contacto informativo lo realizamos desde el Teatro Teresa Carreño a propósito de lo que es la instalación y la apertura de este encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, participa en este encuentro mundial por la vigencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Vamos a escuchar en este momento su intervención que comparte con más de 200 delegados internacionales de más de 55 países. Chávez vive y vive por siempre. Quise hablarles de pie porque, bueno, traje muchos papeles y no quería ahogarme entre tantos papeles de datos de compartir con ustedes. El tema al cual fuimos convocados, este tema específico, el antiimperialismo y la construcción de un mundo pluripolar, nos evoca a Chávez, sin duda alguna, lo que significó Chávez para Venezuela Manolo y cómo desde Venezuela le habló a los pueblos del mundo. Yo no dudo en decir que Chávez fue uno de los grandes visionarios geopolíticos de nuestra historia en pleno siglo XXI y por eso su identificación primera con el comandante Fidel Castro cuando sus corazones se unieron por la visión en el camino y en el pensamiento de Martí y de Bolívar. Y se unieron en una forma y en una voz para hablarle a los pueblos del mundo, para hablarles de libertad, para hablarles de antiimperialismo, para hablar del derecho a la autodeterminación sagrado que tienen todos los pueblos del mundo, para hablarles de un mundo distinto, de un mundo mejor, de un mundo anticapitalista o de un mundo no capitalista, de un modelo distinto de desarrollo para los pueblos. Y por eso, Ignacio, querido, tú que tanto conociste a nuestro comandante amado, sabes en el momento preciso que Chávez declara esta revolución antiimperialista. La definió Chávez en el proceso de transformación de la sociedad venezolana, fue marcando hitos de nuestra propia revolución. Una revolución socialista, y la definió como el socialismo del siglo XXI, una revolución antiimperialista, una revolución feminista, una revolución bolivariana, evocando la doctrina de nuestro padre libertador Simón Bolívar. En agosto de 1998, Chávez dijo, el mundo del siglo XXI, que ya se asoma sobre el horizonte, no será bipolar, tampoco unipolar, gracias a Dios, será multipolar. 12 de agosto de 1998, ya el comandante Hugo Chávez estaba, y por eso digo que fue uno de los más grandes visionarios geopolíticos de nuestra época, ya él concebía cómo sería el mundo en 20, 30, 50, 100 años, cómo sería el nuevo mundo, cómo debíamos plantearnos un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo supone un nuevo orden internacional, de lo que han hablado Atilio, Ignacio o Manolo. Cómo construir un nuevo orden internacional, basado justamente en estas raíces de Bolívar, de nuestros libertadores. Y yo recuerdo una conversación, siendo yo ministra de la presidencia, era como la una de la mañana, y Chávez estaba, con este tema, estaba todos los días con un mapa, el mapa de Venezuela y el mapa mundial, el mapa del mundo, rayándolo siempre, rayándolo. Y entonces Chávez una noche dice, ajá, el mundo será multipolar, pero entonces no estaremos replicando muchos polos capitalistas. Y si ustedes se dan cuenta en su discurso, él cambia a un mundo pluripolar. Años más tarde, él dice, el mundo debe ser pluripolar, porque los polos deben ser distintos, diversos, plurales, no multiplicar los polos capitalistas, que nos colocan en la situación actual. Que nos colocan en la situación actual. El mundo vive una coyuntura geopolítica, un conflicto Rusia-Ucrania incitado por Estados Unidos y el expansionismo de la OTAN, que amenaza la integridad territorial de Rusia y su derecho a la autodeterminación. Pero esta coyuntura apenas avisora lo que está por venir. Y yo por eso quería compartir unos datos, porque Chávez miró hacia ese nuevo mundo. Ya se miró a un mundo distinto al hegemónico. En aquel momento eran dos bloques de poder hegemónicos, Estados Unidos y Europa. Hoy ya ustedes saben, la Europa está completamente supeditada, subordinada a los intereses económicos, comerciales, financieros, políticos de los Estados Unidos. Y por eso se habla del hegemón, del mundo unipolar, el hegemón. Y Chávez pensaba, ¿el nuevo mundo dónde está? Y miraba hacia Asia, y miraba hacia los países árabes, como tú dices, Ignacio. Miraba hacia África, a la madre África, y planteó la cooperación sur-sur. Miraba hacia adentro, hacia nosotros, a nuestra propia historia, a la América Latina y al Caribe, y planteó los anillos de conformación geopolítico destinados al rompimiento con la hegemonía unipolar. Y así, bueno, dio vida a la CELAC, a la UNASUR, al ALBA-TCP, todos los anillos que buscaban la conformación, ir sembrando, edificando, poniendo la piedra fundacional de la construcción del mundo pluripolar. Y estableció entonces relaciones de cooperación estratégica con China, con Rusia, con India. Impulsó la organización de los países exportadores de petróleo, que había sido duramente golpeada por el gobierno de los Estados Unidos en sus distintas administraciones, una sola política frontal. Y así Chávez le habló a los pueblos del mundo sobre justicia social, sobre inclusión, sobre equidad. Y por eso, queridos hermanos y hermanos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, yo quiero darles la bienvenida a Venezuela a conmemorar los 10 años de la siembra de nuestro comandante eterno, porque sé que con la presencia de ustedes está el amor infinito que sentimos por el comandante eterno. Y cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué Chávez en una Venezuela año 1998? ¿Por qué Chávez miró a otro mundo? ¿Por qué Chávez giró su mirada del polo monroísta y miró hacia otro mundo, a un nuevo mundo? Hay algunos datos económicos que ilustran lo que será la posibilidad de la construcción de un nuevo orden internacional. Cuando comparamos el liderazgo económico, Estados Unidos, China e India, y luego veremos por qué, ya China encabeza el liderazgo en la economía internacional. La capacidad de China de comprar a nivel de precios es distinta a la de la población en China a la de Estados Unidos, si comparamos. Pero si vemos la historia, 2.000 años de historia económica, en el año 1, China e India compartían el 70% y representaban el 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Estoy hablando año 1. Estamos viendo 2.000 años para saber hacia dónde nos dirigimos. Bueno, ahí está, en 1820, la economía más grande del mundo era China y la segunda India. Estados Unidos alcanza su mayor participación en el PIB mundial en 1950. Y desde los 80 y 90, China e India están recuperando su participación histórica en el Producto Interno Bruto Mundial. Ahí están, lo pueden ver en la gráfica. Este título, China ya superó a Estados Unidos en 2017. En poder de paridad adquisitivo, China en cabeza de segundo Estados Unidos, tercera Unión Europea, etc. Pero a la cabeza está la gigante, China. Cuando vemos la capacidad de crecimiento de China comparado con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos aplica su Producto Interno Bruto cada 28 años, mientras que China lo hace cada 9 años. Crece más rápido China. Cuando vemos la inversión, el porcentaje del Producto Interno Bruto, China invierte muchísimo más que Estados Unidos. Cuando vemos endeudamiento y financiamiento, ustedes se darán cuenta allí que China es el primer financiista global del planeta. Como diría un político venezolano, el global de lo globalizado. Nos reímos porque obviamente es un sinsentido. Pero bueno, ahí vemos que China es el gran financiista mundial y su principal deudor es los Estados Unidos. Cuando miramos hacia la demanda de energía de aquí al año 2040, la demanda en los Estados Unidos caerá, la demanda de energía en Europa caerá y crecerá considerablemente primero India y luego China. Y eso va a marcar obviamente un desarrollo y un crecimiento económico en esas regiones. El tipo de energía que se consumirá año 2050 seguirá siendo el petróleo. Y ustedes ahí entenderán también por qué el odio, la obsesión de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela. Hace dos días renovaron la grosera orden ejecutiva de Barack Hussein Obama que considera Venezuela una amenaza a su seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Eso tiene un sentido histórico, claro que sí. Es Bolívar contra Monroe, es Bolívar amenazando Monroe, tiene un sentido histórico. Obviamente es una ridícula es pensar que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero Venezuela ustedes saben tiene las riquezas petroleras más grandes del planeta probadas y una de las más grandes también de gas que seguirá siendo el segundo ejemplar de materia en cuanto a la energía que se va a consumir. Y en este nuevo orden internacional que está empezando a reconfigurarse los BRICS juegan un papel muy importante. Los BRICS. Los BRICS representan el 25% del producto interno mundial. El 43% de la población de todo el planeta movilizan el 20% de la inversión en todo el mundo y el 18% del comercio. Y ya hay una lista de 20 países diciendo queremos ingresar a los BRICS. Hay una nueva edificación de los polos de poder en el mundo y Estados Unidos lo sabe y se prepara. Cuando ustedes ven el gasto militar también en el mundo saben que el gasto militar medido en miles de millones de dólares más grande lo tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos saben hacia lo que se están preparando. Se preparan para defender una hegemonía que ya no es sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, pero les quedan bastiones y uno de esos bastiones justamente es la revolución tecnológica donde Estados Unidos ustedes saben tiene la mayor cantidad de patentes medidos por miles de habitantes. La tiene los Estados Unidos y el papel que ha jugado la tecnología en el desarrollo económico en el desarrollo cultural y yo diría que más que desarrollo cultural en el dominio cultural porque una de las expresiones del imperialismo es dominio de poder en todos los aspectos de la vida de los pueblos. Esto que voy a decir puede ser hasta muy antipopular Ignacio para un político pero todos sabemos el impacto de la tecnología para disgregar hoy hay menos organización política en el mundo gracias a la tecnología porque las políticas de dominio cultural y espiritual están dirigidas justamente al desarrollo del individuo no de la sociedad no como ente grupal no como ente gregario es como individuo y uno de los triunfos más importantes que ha tenido el internet es justamente imponer el modelo capitalista de consumo 24 horas al día 7 días a la semana y eso nos lleva a replantearnos Manolo algo que tú decías fíjense allí está esta lámina personas que no pueden imaginar la vida sin internet 82% estamos hablando de países India Reino Unido China Alemania Estados Unidos pero esto no es muy distinto en el resto de los países del mundo no pueden vivir sin pero ahí justamente está el modelo capitalista de concentración exacerbado de capital imponiendo su forma de vida su forma de resolución de las crisis hay un profesor de la Universidad de Colombia un estadounidense Jonathan Crani que habla justamente como ante la emergencia climática que vive el planeta cómo nos resolvemos qué vamos a hacer y pone un ejemplo muy claro todo el mundo está enfocado en que los carros eléctricos ustedes saben quién es líder de los carros eléctricos dio golpe de estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales por cierto uno de los grandes perversos de la humanidad ustedes saben quién es nadie habla del transporte público colectivo porque el mismo modelo capitalista está planteando las soluciones impuestas a través de sus aparatos de dominación y por eso este profesor dice algo muy radical él dice que el capitalismo algo que es cierto porque el capitalismo durante décadas ha reproducido violencia y ha reproducido los peores males que vive hoy la humanidad que es la desigualdad y él dice el capitalismo un sistema irreconciliable con ninguna clase de conservación ni preservación quizás menos dependencia al internet podría permitir la salvación de la especie humana esto es muy antipopular lo que estoy diciendo pero lo estoy diciendo responsablemente porque los contenidos que masivamente se difunden tienen que ver para promover para sostener y aquí está gente de la cultura de Cuba de Venezuela estoy viendo otros países que saben a lo que nos estamos refiriendo y las tecnologías de la información y la tecnología está suprimiendo al ser humano como un espíritu que debería estar impulsado por el amor hacia el próvimo y está imponiendo su propia forma de destrucción y por eso yo humildemente desde un país que es víctima de medidas coercitivas unilaterales de sanciones ilegítimas e ilícitas pienso que la mejor forma de honrar al comandante Chávez no solamente es mantener su legado sino que sea en acción viva como combatir la agresión imperialista expresada en guerra económica porque el terreno económico se ha convertido en el espacio más fértil para ahogar a los pueblos para sobornar y extorsionar a los pueblos el bloqueo contra Cuba el bloqueo contra Venezuela contra Nicaragua contra Irán han logrado cambiar el curso histórico de esos pueblos no pero han violado masivamente los derechos humanos y han causado grandes sufrimientos a las poblaciones enteras y es contradictorio pero este mismo bloqueo es lo que permite también el surgimiento y la construcción de un nuevo mundo el hecho por ejemplo de que Venezuela la hayan excluido y recientemente a Rusia del sistema SWIFT que es de mensajería financiera internacional nos obliga a tener otro sistema bueno ya se están creando otros sistemas en China en Rusia en Irán un nuevo mundo en construcción surge frente al desmantelamiento del mundo globalizado y de las reglas económicas comerciales financieras que el hegemón había hecho para sí mismo y que en este momento ya no le resulta porque sabe que su existencia como hegemón está seriamente comprometida y amenazada y ante ese modelo yo voy a retomar las palabras del comandante Chávez aquella noche a la una de la mañana tiene razón comandante Chávez no puede ser un polo capitalista nuevo no pueden ser los nuevos actores del mismo modelo y desde Venezuela con mucha modestia nosotros proponemos que ese nuevo polo también sea bolivariano no lo digo sin modestia alguna ¿por qué? porque promueve la igualdad y la justicia social encarnado en el discurso de nuestro padre libertador Simón Bolívar en Angostura porque promueve la unión de los pueblos para nuestro propio desarrollo y aquí América Latina y el Caribe tiene grandes deudas sobre sí misma tiene grandes deudas con su historia y porque también supone que esté basado en procesos de independencia nacional y de antiimperialismo de cambiar el modelo es imposible irreconciliable como dice este autor la existencia de la especie humana con el modelo capitalista no soy profeta ni la primera que lo está diciendo hace décadas yo recuerdo cuando el comandante Fidel Castro dijo hay una grave amenaza no sabemos si la especie humana pueda sobrevivir nosotros tenemos que hablar con esperanza y decir que si es posible salvar a la especie humana que estamos en momentos y en tiempos críticos de decidirlo y por eso se están dando estos movimientos de edificaciones de nuevo orden internacional pero ese nuevo orden internacional debe ser profundamente humanista alejado de las expectativas y de los intereses del crecimiento del capital así que hermanos y hermanas yo les agradezco que hayan venido a honrar al comandante Hugo Chávez y si alguna noticia buena le tenemos nosotros al mundo es decir que bastante Chávez hay acá que bastante esperanza hay acá y futuro para los pueblos de nuestro planeta basados en la vigencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez muchas gracias hermanos y hermanas esta es la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delsi Rodríguez durante el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo 21 la vicepresidenta ejecutiva destacó los desafíos del antiimperialismo y la construcción de un mundo multipolar destacó el liderazgo económico de la república popular china y de la india actualmente ambas naciones representan casi el 70% del PIB mundial también resaltó que las medidas coercitivas aplicadas por el gobierno estadounidense pueden acelerar la transición a la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico por su parte los delegados nacionales e internacionales estarán participando en los próximos días hasta el próximo 5 de marzo generando propuestas y aportes reflexionan también sobre la vigencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez analizan acerca del rol de los medios de comunicación las nuevas tecnologías la situación internacional la unión y la integración de América Latina y el Caribe así como la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico con estos datos y con estas imágenes que manejamos desde el teatro Teresa Carreño y la intervención de la vicepresidenta ejecutiva doctora Delcy Rodríguez nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante adelante